La Constitución de Villaviciosa de Odón Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado hasta devolver las instituciones a la ciudadanía. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y para ello, procuraré que se incremente la participación ciudadana que me parece que es un objetivo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución y eso con todos y para todos. Como consecuencia de las renuncias que se han manifestado a esta mesa, quedan como candidatos a alcalde el señor Jorge Papadopoulos, el señor Gumersindo Ruiz, la señora María Ruiz y el señor José Jover. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a todos los vecinos y vecinas que han querido compartir este acto, que abre un nuevo mandato municipal. Bienvenidos a vuestra casa, porque eso debe ser el Ayuntamiento, la casa de todos y de todas. Antes de nada, quiero agradecer profundamente el apoyo de los ciudadanos que han confiado en nosotros para seguir representándoles. Supone una gran responsabilidad y, ¿por qué no?, un enorme orgullo la confianza que han depositado en Izquierda Unida, sobre todo porque se trata de un voto tras una labor realizada durante los últimos años. Vamos a seguir trabajando para devolver las instituciones a los ciudadanos, como ya hemos estado haciendo todo este tiempo. Esta fuerza política siempre es partidaria del diálogo, pero en estas circunstancias y con esta composición del Pleno es especialmente necesario. Los vecinos han mandado un mensaje muy claro. Hay que cambiar las formas de gobernar. Llega el momento de hablar, de coordinar, de consensuar, de acordar. Izquierda Unida de Villavicuosa-Odón asume esta responsabilidad y va a trabajar para conseguir el cambio que necesita este Ayuntamiento, como ya hemos hecho durante estos años desde la oposición. Y este cambio no puede venir de las fuerzas conservadoras. Ya hemos visto su forma de gobernar y gestionar. Así que es necesario trabajar conjuntamente con las otras formaciones progresistas para conformar un proyecto de cambio y auténtica regeneración institucional. El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a poner al servicio de esta tarea todo su conocimiento, capacidad y experiencia, con generosidad y sin personalismos. Por ello, el primer paso unitario es la conformación de una candidatura conjunta. Y por eso se ha consensuado un candidato común entre Izquierda Unida, el Partido Socialista y Se Puede-Villavicuosa. Anunciamos, por tanto, que nuestro voto será para alcalde para el candidato acordado, Gumersindo Ruiz. Naturalmente que el objetivo de cambio no es posible sin la concurrencia de voto de otras fuerzas. Fuerzas que, por otra parte, han hecho de la necesidad de cambio su bandera durante las pasadas elecciones. Unas pidiendo expresamente el cambio en el eslogan y otros sellándolo ante notario. ¿Serán creíbles? Les han votado con ese compromiso. No defrauden a los vecinos. Ya tenemos experiencias muy cercanas en este sentido. Y hoy solo hay dos posibilidades. O se bosta esta propuesta de unidad de progreso o permitimos que vuelvan a gobernar los mismos. Sea en la fórmula que sea. Es frecuente escuchar que en la política municipal es más importante las personas, los proyectos, que las meras siglas. Es el momento. Aquí es donde se demuestra si lo que realmente les preocupa es Villaviciosa u otros intereses partidistas. No queremos ver que nuestro ayuntamiento es moneda de cambio en pactos para otros gobiernos regionales o municipales. No debemos permitir que se vuelva a configurar un gobierno municipal como el pasado. Que no ha respetado ni los más elementales principios de dignidad y funcionamiento democrático. Y que no ha sabido resolver los problemas de nuestro municipio. Sin embargo, apoyando esta candidatura conjunta, se apoya un proyecto basado en la participación ciudadana. En la transparencia y rigor en la gestión. Superando las actuales prácticas caducas y autoritarias. Se apoya un proyecto que cree en el desarrollo sostenible. En un urbanismo para todas y todos. Con soluciones de vivienda pública para jóvenes y otros colectivos. Se apoya un proyecto de ciudad verde, accesible, respetuosa con el medio ambiente. Propia de la historia natural de Villaviciosa. Se apoya un proyecto basado en la justicia social. En una fiscalidad adecuada para todas las situaciones. Con unos servicios sociales que aseguren la dignidad de las personas. Se apoya un proyecto que defiende unos servicios verdaderamente públicos. Con ofertas educativas y culturales de calidad. Se apoya un proyecto comprometido con sus jóvenes. Con su futuro. Con sus necesidades. En definitiva, se aprueba un proyecto para sacar a Villaviciosa de este largo letargo de los gobiernos del PP. Y conseguir una verdadera regeneración democrática. Y recobrar el protagonismo del vecino. Este acuerdo entre estas tres fuerzas se basa en ese proyecto. Que aúna las propuestas de las tres organizaciones. Y que sabemos que son compartidas en gran parte por otras formaciones. Que estáis invitadas a compartir con vuestro voto. Las vecinas y vecinos de Villaviciosa nos han mandado cambiar el rumbo del ayuntamiento. No solo las personas. Izquierda Unida apuesta por este cambio. Llevamos muchos años de compromiso con nuestro pueblo. Es momento de unir fuerzas. De conjugar ideas. De aunar voluntades. Es el momento de pensar en Villaviciosa. Y ahí siempre se podrá contar. Con este concejal y con mi compañera. Se podrá contar con Izquierda Unida de Villaviciosa Odón. Porque como decía nuestro eslogan. Nos mueve Villaviciosa. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Muchas gracias por la asistencia de los vecinos y vecinas a este pleno de constitución. Y dar las gracias al señor presidente por permitir ejercer el derecho de expresión. El día 24 de mayo los ciudadanos han hablado en las urnas y el mensaje ha sido claro. Quieren un cambio. Cambio que propone el Partido Socialista a través de una lista de consenso. Una candidatura de consenso que encabeza Wilmer Sindo Ruiz. Se necesita un cambio en un modelo político y de gestión que ha perdurado durante 30 años. Un modelo que ha mantenido con mayores absolutas al Partido Popular. Que nos ha llevado a una deuda desmesurada para un pueblo en el que apenas ha habido inversión. En general no hemos avanzado en estos últimos años como en los municipios que tenemos alrededor. Con ese mensaje y bajo la responsabilidad que tenemos con los vecinos y vecinas. Entendemos que es necesario un cambio en la forma de gobernar el municipio. Un cambio hacia un nuevo modelo. Con ideas más avanzadas. Con un programa definido de gobierno. Y al que ahora invito a participar a las demás fuerzas políticas con un objetivo. Superar el deterioro institucional que se ha generado por los gobiernos del Partido Popular. Un deterioro que se ha producido en los servicios municipales que se deben prestar. Necesitamos coherencia y seriedad en la administración de los recursos públicos que debemos gestionar. Y a la vez saber representar a la ciudadanía generando entornos transparentes, confiables y permeables. Y proponer soluciones sostenibles y equitativas. Presentamos esta candidatura de progreso consensuada y que con un programa común se articula en torno a la transparencia en las instituciones. La participación, la eficacia y el diálogo continuo con los vecinos en beneficio de todas y todos. La mayoría de los partidos tenemos en nuestros programas puntos coincidentes. Puntos comunes en diferentes áreas. Económica, urbanística, impositiva, social, participativa, etc. Pero principalmente todos los partidos pedíamos un cambio. Y este se ha traducido en el resultado de las urnas. Con el fin de las mayores absolutas del Partido Popular. Por ello es necesario y urgente un nuevo modelo de gestión. También la administración de los recursos. Basado en la ética, la equidad y la igualdad de oportunidades. Esto solo será posible de una forma. Haciendo realidad las palabras de cambio que los representantes de los partidos políticos. Que hoy, que estamos en esta sala, hemos venido manteniendo con los vecinos durante los días de campaña electoral. Por lo que se nos ha votado, además. Y ahora tendremos que demostrar que queremos cumplir. Señoras y señores concejales, este cambio es al que ahora nos debemos. Buenos días a todas y a todos. Vamos a votar a favor de esta candidatura, primero, por sensibilidad social. Porque hay que atender a las más de 100 familias en riesgo de exclusión social de nuestro pueblo. Porque no hay que hacer caridad, sino crear derechos y especialmente el derecho a la cobertura de necesidades básicas. Ni usted, señor Jover, ni su partido lo han hecho en todos estos años. ¿Están dispuestos a hacerlo ahora? Segundo, por la necesidad urgente de transparencia, los ciudadanos deben saber a qué nos dedicamos. En qué nos gastamos su dinero, que es de ellos. Tenemos que aprender a representar obedeciendo. Las tecnologías de la información actualmente permiten, si se quiere, que la ciudadanía acceda a la información en tiempo real. El ayuntamiento debe abrir sus puertas para que participen los vecinos. Y sus ventanas para que el aire y la luz entren a raudales. Ni usted ni su partido lo han hecho en todos estos años. ¿Están dispuestos a hacerlo ahora? Tercero, porque estamos hartos tanto de corrupción como de corruptelas. ¿Por qué gastar dinero público en nosotros cuando los ciudadanos no lo pueden hacer en ellos? ¿Por qué tener un sueldo al límite máximo de lo permitido cuando tres veces el salario mínimo interprofesional es más que suficiente para vivir dignamente? Usted y su partido no lo han hecho en estos años. ¿Están dispuestos a cambiar ahora? Cuarto, porque debemos ocuparnos de las necesidades de los vecinos de Villa y de sus hijos. Y no de los promotores especuladores y de los constructores amiguetes. Porque necesitamos hacer gestión medioambiental y evitar los actuales vertidos incontrolados de aguas fecales. No podemos cargarnos este pueblo tan bonito que tenemos, que cada día se va degradando más y más. Usted y su partido no lo han evitado en todos estos años. ¿Están dispuestos a hacerlo ahora? Y quinto, porque debemos prestar servicios a los vecinos. A los mayores, no para conseguir con demagogia sus votos, sino porque se lo han ganado. A los jóvenes, porque tenemos que evitar que se marchen del pueblo. A las mujeres, porque tenemos que ser un ejemplo de lucha en favor de conseguir la igualdad. A los discapacitados, porque tenemos que conseguir que Villa también sea un pueblo amable para ellos. A la ciudadanía en general, promoviendo el empleo y la creación de pymes, habilitando un vivero de empresas y actividades generadoras de riqueza. Ni usted ni su partido lo han hecho en todos estos años. ¿Están dispuestos a hacerlo ahora? Si, como me temo, usted es el próximo alcalde, va a tener la oportunidad de probar que estoy equivocado en todo lo que he dicho. Asuma estos compromisos y demuéstreme que yo no tenía razón. Ojalá tenga que tragarme mis palabras porque usted hace suyas estas propuestas. Le entregaré por registro este documento. Si está dispuesto a cumplirlo, dígamelo. Si no, desde ahora le digo que no cuente con nuestra complicidad. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias a todos los vecinos por estar aquí. El cambio se ha producido porque no existe mayoría absoluta y el consenso va a ser necesario en los plenos. Es en los plenos donde nos tenemos que poner de acuerdo en las decisiones de nuestro programa, de nuestro ideario, que muchas cosas son coincidentes con el resto de grupos municipales. Creemos que todos tenemos que ser partícipes de un nuevo pueblo donde se hagan las inversiones necesarias para sacar a las familias de la exclusión social y se realicen las acometidas de inversiones estructurales que nos permitan vivir mejor. Nada más. Gracias. Hola, buenos días. Soy María Ruiz. Nosotros nos presentamos a estas elecciones con un objetivo claro. Creíamos que en nuestro pueblo había una necesidad y quisimos cubrirla, ofreciendo una alternativa a los votantes del PP que no querían votar al PP en su pueblo. Es evidente que acertamos, que esa necesidad existía, porque hemos recibido casi 2.000 votos, uno detrás de otro, de nuestros vecinos y hemos conseguido ser la segunda fuerza más votada del municipio. Esperábamos que tanto la iniciativa como el resultado obtenido llevara al PP de Villaviciosa a recapacitar y a tomar decisiones pensando en todos esos vecinos descontentos que tan claramente se han expresado en las urnas. Pero desgraciadamente no ha sido así. Es evidente que no se ha producido ninguna reacción, pero esperamos que al menos alguien haya recapacitado y que de una vez se cambie la soberbia por humildad, la prepotencia por voluntad de escuchar y que en definitiva entre todos seamos capaces de colocar al ciudadano en el centro de todo lo que hagamos porque esa es nuestra obligación. Nosotros pedimos el voto de los villadonenses ofreciendo a cambio honestidad y compromiso y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ser honestos y demostrar nuestro compromiso con nuestro pueblo, luchando para que Villaviciosa y todos sus vecinos sin distinción tengan el mejor gobierno posible. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La candidatura de doña María Ruiz Solaes, tres. Votos a favor de la candidatura de don Gumersindo Ruiz Rosales, siete. Y votos a favor de la candidatura de don Jorge Papadu Borlos Izquierdo, uno. Al no haber obtenido mayoría absoluta en ninguna candidatura, queda proclamado alcalde baititamiento del villaviso ciudadón, don José Joversa. ¡Bravo! 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 A amigas y amigos todos, como digo, buenos días. Se abrió hoy una legislatura y quisiera, en estas primeras palabras, felicitar a todos los concejales y concejadas que conforman la corporación que hoy se constituye. Independientemente de la ideología de cada cual y de la adquisición a diferentes formaciones políticas, los valladonenses nos han encomendado a todos y a cada uno de nosotros una labor de gran relevancia, trabajar por Villaviciosa, por su presente y por su futuro, por lo menos por su futuro más inmediato. Deseo además dar la bienvenida especialmente a los concejales y concejalas que hoy inician su andadura en este salón de plenos, que se sientan por primera vez en este salón de plenos. Quienes nos dedicamos a la política sabemos que ser alcalde o concejal es muy gratificante, porque aquí, como en ningún otro puesto, se puede comprobar la eficacia y la inmediatez de nuestras decisiones. Pero también supone uno de los cometidos más exigentes al estar bajo la rigurosa y permanente vigilancia de los ciudadanos sobre las medidas que se toman para solucionar sus problemas. Pocas cosas puede haber tan satisfactorias como solucionar aquello que incomoda a tus iguales. Y esa, desde hoy, esa tarea es la que nos han encomendado los vecinos y es la que vamos a desarrollar todos nosotros juntos. Así pues, estimados concejales y concejalas, bienvenidos, como antes decía el parche de Juan Miguel, a esta casa, que es la casa de todos, desde la que espero y confío en que sepamos poner a disposición lo mejor de nosotros mismos. Asumo, pues, con el debido agradecimiento el respaldo ciudadano que mayoritariamente ha recibido el Partido Popular, pero, evidentemente, soy consciente de que la lista que encabezo no goza del apoyo de una mayoría absoluta, lo que requiere un claro ejercicio de humildad, de autocrítica y de análisis que, les aseguro, hemos hecho y seguiremos realizando de manera continuada. La nueva realidad política municipal, con su consiguiente distribución de representantes en este salón de plenos, contiene inequívocos mensajes que no debemos desoír. Los villadonenses han reclamado una mayor pluralidad y, por tanto, nos demandan más diálogo entre los partidos y un mayor acercamiento en las respectivas posturas, todo en pos de una gestión solvente y resolutiva. Capacidad de compromiso, diálogo y decisiones compartidas son, por tanto, los pilares de esta legislatura que hoy inauguramos. Personalmente, apuesto por la capacidad de todos los aquí presentes para asumir el reto, escuchar lo que los ciudadanos nos han dicho y trabajar todos en la misma dirección. No en vano, creo firmemente que lograr compromisos inteligentes en busca de la mejor gestión y respuesta para el municipio no significa renunciar a convicciones ideológicas, sino demostrar lealtad para con el vecino y la solución de sus problemas. Actuaré siempre en conciencia de lo que estime mejor para la judiciosa. Escucharé y dialogaré con todos y explicaremos siempre las decisiones. Pero por encima de todo, prometo ejercer mi responsabilidad de alcalde, teniendo como única guía de acción el interés general de los ciudadanos de Villeguosa, que será una manera de devolverles el crédito que han depositado en nosotros para una mejor vida en común. A vosotros, que me vais a acompañar en la tarea de gobierno, quiero deciros, a los concejales del equipo de gobierno, dos cosas. Una, que tengáis en todo momento, como norte, la actuación, como norte de actuación, el interés público, gobernando para todos los vecinos, para todo el municipio. Y también, que estéis siempre abiertos al diálogo, que busquéis soluciones, y que cuando hay que rectificar, se rectifican. A los concejales de la oposición, así me lo permitís, os digo, como alcalde, que desempeñéis vuestra tarea con la intensidad que estiméis conveniente, pero siempre con el rigor y con seriedad que dediquéis tanta energía a criticar legítimamente lo que consideréis incorrecto, como a proponer alternativas y soluciones a los problemas de nuestro municipio. También quiero deciros que existen amplios, amplísimos territorios en los que podemos y debemos encontrarnos. Y sobre todo, y por encima de todo, está el interés por Villaviciosa, que es una militancia que todos deberíamos compartir. Tomo pues hoy el bastón de mando de esta corporación, con la certeza de que esta ha de ser la legislatura de consenso, y que mi labor ha de ir encaminada precisamente a intentar propulsar esos acuerdos, así como articular y definir las políticas estratégicas sobre las que tendremos que decidir en el futuro inmediato. En definitiva, queridos concejales, vecinos y amigos, se abre ante nosotros una etapa ilusionante en la que tenemos el privilegio de participar. Por eso, y porque Villaviciosa merece la pena, no podemos defraudar a nuestros vecinos, a quienes intentaremos y conseguiremos representar con absoluta integridad y alcalde. Hoy, hemos adquirido el compromiso de servicio a los demás. Y hoy, los vecinos de Villaviciosa deben saber que cumpliremos fielmente con nuestras obligaciones. Que para nosotros va a ser un auténtico reto, generar ilusión y confianza desde la seguridad de que nuestro municipio, nuestro pueblo, va a seguir siendo un lugar hospitalario, abierto y estable, que nos permitirán alcanzar las cotas del progreso y desarrollo en todos los órdenes que Villaviciosa necesita y se merece por derecho propio. Termino. Ahora creo que es tiempo de concordia, de consenso y de negociación. Hoy, creo que es el momento en que hay que hablar de lo que nos une y no de lo que nos sopan. Por eso, quiero aprovechar este momento para pediros a todos, a todos, a todos, a todos, que unáis vuestras voces a la mía para gritar todos juntos y la Villaviciosa finora. Muchas gracias.